¿Y qué? De que el mundo estuvo lleno de injusticias lo está, lo estuvo y lo estará. Pero la justicia existe precisamente porque hubo personas que experimentaron el sabor de la injusticia. La única forma de ser empáticos es aprendiendo a discernir lo correcto de lo contrario y ponernos en los zapatos de las otras personas. Cuando pasamos necesidad nos damos cuenta que lo que más necesitamos en este mundo simplemente es tener ropa, comida, techo y ¿por qué no? buena compañía. Lo que muchas personas no entienden allá afuera es que hay personas que viven situaciones que duelen, queman, lastiman e incluso matan. Sé que tal vez no tienes el carro del año, sé que tal vez no tienes un trabajo perfecto, sé que tal vez no tienes una economía estable. Pero ¿de qué sirve tener todo por fuera si no tenemos nada por dentro? ¿De qué sirve? Siento que después de pasar esta pandemia y esta crisis que todos vivimos es momento de empezarnos a fijar en lo que en verdad importa y en quien en verdad nos importa. Y ahí es cuando va la pregunta ¿Qué te importa a ti? ¿A qué le das tú el valor que se corresponde? ¿Y qué el tener una casa grande si no tenemos a nadie o una familia que vive en ella? ¿De qué sirve tener lujos si no tenemos salud? ¿Y qué el tener un buen físico si tenemos un corazón destrozado y baja autoestima? ¿Y qué el tener filete si no lo compartimos? ¿Y qué el tener vida si no la valoramos? Y ya esa palabra es a la que quería llegar Valor Valor a la gente que te quiere A tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos A la gente que te apoya Y sobre todo agradece Y sirve Da la mano a quien más lo necesite sin esperar mayor recompensa Porque allá afuera hay gente que está padeciendo situaciones peores que las tuyas Y sobre todo valora a la persona más importante en este mundo Que eres tú ¿Y qué el querer ser alguien? Si nosotros mismos nos tratamos como un don nadie ¿Y qué? ¿Y qué el querer ser alguien?